Tengo el placer inmenso de hablar con un hombre de un talento, una comicidad, una gracia impresionante y quiero que ustedes lo conozcan, bueno yo sé que ustedes lo conocen, ustedes son fan de él quiero que lo vean aquí, señor Jorge Díaz, por favor ¡Bravo! ¡Mira a ver la claca que trajiste! Si no traigo gente, no sé, yo a todos los lugares que voy llevo el grupo Pues si falla la gente, ya tú sabes Un placer Un placer es el mío, aquí está el Notahora, un programa que se ve, se ve muchísimo y se escucha, porque mira, tiene esta... y ha marcado eso, porque ha creado un... eso que todo el mundo va a ver qué pasa, todo el mundo quiere, que eso es muy bueno El chisme, bastante chisme Te dijeron cuando venía no te dio miedo, no te dio... ¿Por qué? No, porque la gente, ¿por qué la gente me tiene miedo, Jorge? ¿Por qué te tiene miedo? ¿Tú te comes a alguien? Jamás ¿Tú te has comido a alguien? Jamás, nunca he mordido Entonces si nunca he mordido, no te has comido, ¿por qué te van a tener miedo a ti? No sé, porque la gente es así, la gente... La gente no sabe, Notahora La gente no sabe La gente está sola, la gente está triste Nosotros estamos contentos, somos gente para adelante, ¿qué cuento es eso? Tú si nunca te has comido a nadie Yo no me he comido a nadie, ni me he comido a mí tampoco ¿Hace rato? No, 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 fíjate eso Dime algo Soy un loco Yo soy un... Pero el loco la mata el coco No, no, no Cuando soy el loco la mata al lado No Para que veas Pero es mi vecino Es mi vecino, papá Jorge, la gente conoce mucho tu trabajo por tus parodias, por tus canciones, por el humor musical que hace Déjame decirte algo, una previa No, antes de hablar del humor Lo primero que yo fui a enviar a ser compositor O sea, componer canciones Yo tengo temas compuestos Algunos en cuartoría con Cucurucho, el pianista que era de los ambas Ok Que hicimos cinco temas que cantaron los ambas Que me mantengo, si no te quieres tú, el tren, ven, ven, ven A que me mantengo ¿Eso eres tú? Sí, ven, 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 pa' que tú veas como este tren, si no te quieres tú, la buena, el travesti Como ahorita... ¿Y la del travesti la compusiste por algo específico? Sí, a ver, uno compone por historias que ve Claro Muchas veces uno ve una cosa, lo encroche y lo coge ¿Te la contaron? No, no hay que contarlo Eso se ve todos los días Ahí en La Habana No, pero no sé, a lo mejor había sido una experiencia No, experiencia religiosa Oye, a Ricky Indili le pasó No, eso es, pero por qué tú no lo cuentes aquí Si él te lo contó internamente Y todo el mundo lo sabe, lo diga Me lo diga en fuera de cámara Bueno, con Maurito tenemos La Habana Y es que La Habana tiene un sin eso también Sí, claro Con Alberto tengo temas, con Rebe Y hemos hecho muchas cosas Y entonces, a la parte de eso, a los temas humorísticos originales Puedo hacer una que otra parodia, pero originales ¿Y cómo haces? ¿Cómo puedes combinar la risa? ¿Cómo se te puede ocurrir una canción divertida? Que la gente se muera de risa Venía la gente y me decía hoy cuando vieron la promo que venías La gente me decía Hay una canción que él repite siempre una frase Tu mamá no sé qué No, no, no Esa es Estela Estela La canción de Estela Esa canción le dice Y tú es que te ríes Un programa que tenía Ulises Tú irás Sí, que hace como un sótano Sí Y esa canción que yo pensé que era una bobería Una cosa Y a la gente le cuadró eso y le gustó Pero son canciones originales Repito Que eso no lo inventé Y si estás dejando claro que no son parodias Claro Claro Porque tiene más mérito Con poner una canción cómica Para hacer música y letra Claro Y eso no lo inventé yo Eso viene de Ñico Saquito Eso viene de Bueyabero Eso viene de El Matamor Oye de la gracia Es una trayectoria que uno sigue Por el idiosincrecia nuestra Que somos así Y tú logras con tus canciones Estuve viendo varias cosas en YouTube Logras una simpatía Una empatía con la gente Porque la gente se ve en la canción Y la gente se va como Se va como yendo en la canción Y termina No, tú sabes lo que pasa también Que cuando uno Y es lo que yo trato de cronicar Las cosas que suceden Lo que está pasando Claro Si tú estás en un momento En una circunstancia determinada Falta por ejemplo La carne, el pollo El del azúcar Y tú lo cantas Pero además Pero eso Cantarías todos los días Mira, quiero decir una cosa Porque tu programa Una de las cosas que me gusta Es que uno puede expresarse Todo Yo te voy a decir una cosa Mira, el humor en Cuba El humor en Cuba Para mí es muy rico Porque es muy rico Para mí no Para los humoristas que estamos ahí Muchos tienen diferentes Bueno, todos tienen Un poco diferente Forma diferente de hacer el humor Pero hay una cosa que sí es verdad Yo creo que en un lugar Donde hay muchas veces censura Y que uno tiene El temor de decir algo Porque alguien Lo puede ver Incluso aunque lo que uno diga No sea malo No sea malo Pero el problema de temores De que se hable de esto Y lo otro Nosotros los cubanos Los que estamos en la isla Tenemos que hacer Un esfuerzo mayor El cual es Hablar entre líneas Hacer un humor Que es decir Tratar de dar A conocer una cosa Y que la gente Se dé cuenta De que está hablando Y eso Crea una empatía Entre el público Y quien lo hace Una complicidad De que lo capté Mira lo que quiere decir Y todo el mundo sabe lo que Y uno no lo dice Nadie te puede decir Dijiste esto Te das cuenta Y eso Eso es buenísimo Y cuando ustedes preparan Como humoristas Me imagino que ustedes Se cuentan una cosa Se me ocurrió Oye ahí A ver que te parece No hay socios tuyos Que te dicen Coño Jorge Eso está duro Baja Ese es el otro De ti Yo he hecho canciones Que él he cantado Porque uno aprueba Y es una fiesta Y dice Eso está duro Y dice Ahora hice un disco Que se llama La Guayaba Que lo estamos Vendiendo Y que hice un Un videoclip Con ese tema La Guayaba Y la gente Dice eso está duro Yo digo Bueno duro ¿Por qué? Yo estoy hablando De un tipo Que es un mentiroso Y que dice mentira Y yo le hice Un coro que decía Ay que Guayaba Eso es tremenda Guayaba Cántamela Hace tiempo Me estás matando No te voy a cantar Porque yo Prefieres otra No prefiero otra Prefieres otra Yo sé Un hombre inteligente Yo quiero cantar Una canción ¿Te puedo hacer Una canción a ti? Al momento Si me llego Me tienes que perdonar Ay Dios mío Pero dice No no Pero yo estoy acabando Con los heterosexuales Ave María Lola Ave María Lola Como a la gente le gusta El chisme con Otahola Ave María Lola Ave María Lola Como a la gente le gusta El chisme con Otahola Oye Otahola Tú me invitaste A este bonito programa Yo me tiré de la cama Y vine para acá corriendo Y ahora lo que estoy viendo Seguro que me desconforta Y escuchas lo que te canto Te lo digo con sinceridad Me da mucha felicidad Poder aquí promocionar Que no es el domingo Es el sábado Es el sábado Pero será en el flamingo Mírenlo Que les conviene Porque ahora yo les diré Que estarán El titi Y el nene Lickin Piri Colorado Y yo Que soy un volado Y que me llamo Jorge Díaz Y los invito Con alegría Para que vayan ahí A gozar A guarachar Escúchame bien Otahola Que el coro Vuelve a empezar Y dice que Ave María Lola Ave María Lola Como a la gente le gusta El chisme con Otahola Repítelo Ave María Lola Ave María Lola Como a la gente le gusta El chisme con Otahola ¡Aguien! Ya Ay Marito Pero que fantástico Ves que Ahora ya me jodió No le puedo hacer Una pregunta política O por nada Me salmó No, no, no Tú puedes preguntar Lo que tú quieras Que yo respondo Pero independientemente De eso Lo más importante Es que me pagues La canción que te dice Porque yo trabajo Bueno A mí que pagarme Lo que yo hago Te cuento Tú ahora Tienes que pagarme Este tema Que se llama El chisme con Otahola Claro papu Es que tú crees Que esto no es gratis Oigo Que tú queres vivir papá No, no, no No, no No, no No, no No, no Me pagan mi dinero Son doscientos fula ¿Eh? Doscientos fula No, dale video pa atrás No, pa atrás Papi Papi Yo llegué de Cuba Pero estoy en las redes Esto es live Esto es a vivo Y eso pasó No puedo ahorrar Tienes que pagarme mi dinero Papá Párate Párate Agarra tu billete Que está cayendo de arriba Ahora empieza Ahora empieza Oye esto Mira Jorge Mira el billete Que está cayendo del techo No, no Pero ¿Qué techo? Porque esto es aquí Abre así No, no, no Abre la ropa Eso es computación Computación Aquí yo no veo nada Pero viene de Cuba Pero mira Seguro que hay gente comentando Seguro que hay gente comentando ahí Tremenda basura la canción No Escucha, escúcheme Porque la gente empieza a hablar mierda No, tremenda basura la canción Es pesada No me interesa Me pagan mi dinero Toda la que es mío ¿Qué es? Sí, que producción Págale, págale Mira La gente dice Eida Pena Dice Wow, me encantó Que lindo ¿Qué lindo yo? La canción ¿Y eso es tú? Eida tiene un problema en una pierna ahora A lo mejor Ah, caramba ¿Tú sabes? Bueno, que se recupere Que se recupere ¿Tú eres casado? Cansado, sí ¿Y casado? No ¿Tú no eres casado? No, porque estoy casado Pero no estoy cansado Ajá No, estoy casado Estoy casado ¿Cuántos años? Bueno, llevo unos añitos ya No quiero decir los que son Porque no te gusta decir tu edad No me gusta decir Eres como Mirta Yo tengo 28 años Lo cumplí el otro día Ya Y mi hija tiene 34 Ya La adoptaste Antes de nacer Tú ¿Está bien? No, no, me gusta Me gusta el programa Me gusta muy bien Gracias, ahora Mira, dice Patricia Ramos Se ríe Naibi González Dicen Comparta Que las que quieren Tumbar la directa ¿Quién quiere tumbar la directa? Nadie va a poder tumbar la directa Gretel Jorge Dice Muy buena Jorge Díaz Lorena Tour Se ríe ¿Qué tiempo llevas en Miami? Es la primera vez que vives No, no, no Yo vine en el 2012 primero Hice una pequeña girita Después vine el año pasado Vinimos en agosto Tuvimos hasta el final de septiembre Nos cogió el ciclo Incluso aquí Se nos fue la luz Y yo Aquí se me fue la luz Coño, dijiste ¿Me persiguen? Me persiguen Me están buscando Y se fue la luz también aquí Y entonces Bueno, nos fuimos para allá Ay, qué sensación tan horrible No, no Riquísimo Me sentí como en mi casa ¿De verdad? Llamaste a tu mujer y todo No, no, no Llamaste a ti Yo, que rico Tanta luz me pone mal Ya, pero Ya estás loco A mí cuando se me va la luz aquí Yo cojo un paquete de carne De carne de res ¿Qué es? De carne de res Carne, carne Congelado y me lo pongo aquí Para que no me dé calor Qué rico, qué rico Qué rico, qué rico Nosotros ahí cogemos el nailito Y nos lo ponemos aquí, mira El nailito El nailito aquí Porque ahí estuvo la carne Claro La novela decía Tiene calentura Y a todo el mundo le ponían Un trafito en la cabeza Y se caballero Después para que inventaron La penicilina Con un trapo movado Todo el mundo resolvía ¿Quieres decir una cosa, mi padre? Dígame Me gusta más todavía tu programa ¿Te gusta más? Es que tiene una forma muy diáfana De hacer esto De entrevistar Sí, sí Y además La gente dice Oye, o sea, hola Lo que te preguntas Y luego, caballero O sea, hola, está bien Preguntando lo tuyo Ya normal Y me gusta Me gusta Esa ¿Cómo deciste? ¿Te gustan las cosas? Originalidad ¿Te gustan las cosas calientes? Ese desenfado No hay café con leche Mira, ese desenfado Esa cosa Está bien, está bien, está bien Estamos ahí Rompiendo Aunque me guste eso ¿Pero cómo te llevas con Robertico? Sí, mi socio Buena gente Sí, sí, me veo bien ¿Y por qué me han dicho, Jorge? Sí Que entre los humoristas El otro día vieron Ricky Bill y el Colorado Que me lo dejaron claro Sí, ¿qué pasa? Que hay bronca entre los humoristas No me dijeron quién No me dijeron el nombre No me dijeron nada Yo creo que no Yo creo que A lo mejor un humorista No como un humorista Como persona puede tener bronca Con otra persona Que sea humorista Pero no porque sea humorista Ni Yo creo que Pero no es por No es por cosas de trabajo No, yo creo que Envidia El otro Y la de la de la board Y no me gusta Que no lo hagan Yo no creo que sea Pero esa gente Mira ellos se fajan Y tienen más rating Porque mientras más A la gente lo que les gusta Es chisme La bronca pero qué triste es ser famoso porque la gente está mirando una bronca con otra gente eso es verdad lo más lindo es ser famoso por tu arte por lo que tú haces por lo que tú expresas tú sabes que yo me he fajado con chocolate aquí en todos los lugares yo he visto todo yo he visto pero el arte tú tienes que dar arte no tienes que dar bronca tú das bronca y la gente se queda con un mal sabor en la boca así te conoces también más como bronquero que como artista te das cuenta lo más importante es el arte eso es lo que tiene que dar cuando llegas a Cuba cuando llegas a Cuba qué espera man qué espera más la gente de ti los regalos o que regreses con tu arte yo te voy a explicar bueno pero que gente porque mi familia mi familia no tiene ese problema mi familia todo el mundo está no quieren regalos no te piden nada no porque es que somos una familia que por suerte no tiene problemas económicos por así decirlo no hay que salir y la familia completa eres más Z no 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 soy más X pero lo que te decía es que somos una familia que mi sobrino es el pianista que tiene un grupo muy bueno somos pocos y ya nos hemos poco a poco y se ayudan si nos ayudamos pero no es llega los zapatos el 3 el 10 eso no se usa pero lo que si hay una cosa que si es verdad la familia debe estar siempre unida y cuando uno la familia unida esperanza en la vida y por ejemplo el amor es lo más importante y no el amor del sexo solamente pero que también de afanidad el amor de que la gente se quiera por eso yo le digo a la gente caballero menos bro quien más amor hace pero tú te imaginas Kim Ben como tú dices Kim Ben no se va Kim Ben tú te imaginas que ahora Chocolate y Jorge Junior pongan en práctica este consejo que le está dando un hombre experimentado la vida Kim Ben no 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 empiece de Favance empiece de todo aguanta aguanta yo no dije que es Kim Ben yo no dije que es Kim Ben yo digo que menos paz son y más amor o sea que se quiera la gente cada cual hace lo que quiere con la vida cada cual lucha a su manera pero lo triste es ser famoso a costilla la bronca hay que dar arte arte por aquí arte por allá arte por todas partes yo con mi arte tengo no pero yo con mi arte no tengo yo con mi arte entre tu arte mi arte prefiero mi arte ahí está otra canción por favor maestro mira a ver que puede cantarte un bolero lo que usted quiera otra ola todo es conmigo escucha que vengo a cantarte este bolero para ahí para ahí que llevamos a 400 dólares para ahí porque ya me cortiste una vez para ahí para ahí no me vas a joder no otra ola ya me cansaste este bolero oye canta algo este bolero no público gracias no 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 olvídate escúchame otra ola quiero decirte que no me pagaste escúchame otra ola si me vuelvas bien dinero aquí estoy como una obra escúchame otra ola yo canto más por dinero y me vuelvo una vitrola escúchame otra ola no quiero dinero quiero tu sonrisa rápido y sin demora esa canción fue la última que la última que hemos puesto y tú no termina ese es como el final esta vacación para 250 pues la primera pero si me acabas de decir que la gran pero yo miento pero no pero yo miento pero no todo el mundo honesto todo el mundo honesto todo el mundo honesto oye que es lo que nos han enseñado de allá de donde vienes la honestidad la intransigencia donde queda la intransigencia yo tengo que vivir donde queda donde queda el desinterés donde queda el entregar el internacionalismo proletario estás en tierras extranjeras el interés yo no sé donde queda pues yo sí sé que tengo que cobrar dinero porque es mío pues ya te canté una de 200 y una de 250 yo fui a la escuela y tengo mi sexto grado a mí tú no me vas a tumbar 450 pero me dijiste que era gratis no pero te lo dije para que estés te embullado no me puedes cantar ya para completar los 600 te quiere que te cante espérate espérate fren ahí fren ahí algo que no te dejes a ver conmigo por favor algo inédito que no te dejes a ver contigo algo que no menciono hasta ahora para yo no tener que pagar una canción que a ti que te gusta el sexo una canción sexual pero y que te hace pensar que a mí me gusta el sexo de la forma en que te desenvuelve del desenfado con que hablas que es una gente maravillosa una gente que está en Italia yo hice una canción déjame si me acuerdo fue una primera canción que hice para empezar a trabajar como humorista que se llama la bicicleta pero una bicicleta sexual te interesa claro por favor que dice yo tengo una bicicleta que es para mí singular y todo el que en ella monte ahora un viaje peculiar ahora les voy a contar lo que a mí me sucedió un día que mire una botella me pidió ella me dijo montame ay papito montame mira que yo necesito ir y venir me vas a hacer un favor y como soy un caballero enseguida la monté ¿la bicicleta? no ya y para que este camino la metí por aquí y por allá la saqué y entre nuevas sensaciones de subidas y bajadas le enseñe los callejones que tenía mi barriada y como a mi bicicleta le faltaba la parrilla que fallo todo el tiempo la pepilla vino montada en el caballo todo el tiempo la pepilla sí señores como nota ahora vino montada en el caballo ahora dice parrillera sería así parrillera montate en el caballo que yo te llevo hasta afuera ¿cómo dice? parrillera parrillera montate en el caballo que yo te llevo hasta afuera pero si te hice los coros no papá yo no creo en coros no no creo en nada a mi que para darme bueno vengan a ver a Jorge vengan a ver a Riquinbili al Titi al Nene al Flamingo Teatro ahora no nos ponemos de acuerdo a ver si me hacen un descuento vamos estoy acostumbrado a regatear a ver hicimos ¿te puedo pagar con aceptas Master ¿Master qué? Master Cal Master Chocha Master Chocha ¿qué es eso? es un nuevo una nueva método de pago mi voz y pingín no aceptas ahora te voy a pedir te voy a pedir una cosa que quiero que la gente sepa ya hicimos el primer Flamingo que fue el día el día un éxito un éxito total y quiero decirles que esa vez me sentí y esto es en serio muy muy contento de la forma que el público que estaba lleno completo se puso con nosotros eso embuña cualquier humorista cualquier artista fue una cosa lindísima no lo digo porque quiero que vayan porque tú dices una mentira sino porque bueno tú sabes que pasó así nos encantó la respuesta del público mira ahí está ahí está la foto mira eso lleno ahí lleno totalmente y esta vez queremos hacer el show un poco diferente vamos a diferenciar muchas cosas para que el que vino aquella vez pueda arrepentir si quiere y ver cosas nuevas o sea que los invito los conmino los exhorto que vayan allá cabrero que vayan allá no tengo más palabras no no está bien pero no te me pongas mal Jorge vean que yo le diga que no le voy a pagar nada ahí se va a llorar vengan al Flamingo señoras y señores este sábado Jorge Díaz Ricky and Billy el Titi el Nene y el Coronado gracias gracias maestro un gustazo de verdad la pasaste bien muchachos buenísimo eso es lo que me gusta me es de la la diafalidad me alegro me alegro que la hayas pasado bien seguimos al aire no se corta esto no se corta porque va a cortarse al revés lo que tiene que unirse gracias gracias por venir gracias papá señoras y señores hoy en día hemos rotado hay que rir pero que gracia para cantar y todo para improvisar muchachos los quiero gracias por venir para improvisar para ve a pagar Ernesto tú eres el dueño de toda esta porquería joder cóbrale a él este es el que debe pagarte ahí está no se corta